One, two, five, 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 mafias, boom Me voy a llegar modelando, oh, con su corte sexy En una me pregunto que sí, yo las estaba observando No me pude resistir y la tuve que decir Escapémonos, escapémonos, hagámonos cantos Quitame el pantalón, baby, mi manera de hacerlo Y como tú lo mueves, es como se debe Escapémonos, escapémonos, hagámonos cantos Quitame el pantalón, baby, mi manera de hacerlo Y como tú lo mueves, es como se debe Dale bebita, voy a soparte la barriguita Vídeme esa canción mía que te pone loquita Cantarte al oído y alborotar tus sentidos No me importa si tienes marido o no Muy rápido o lento, quiere que te azote Que te meta el carro y te baje el escote Que te suba la falda y te agarre del guía Tú encima de mí y yo así no te mía Aunque ella es bella Ama mi nombre Eres un hombre Esa que lo de fiera que esconde Ella es bella Ama mi nombre Eres un hombre Esa que lo de fiera que esconde Escapémonos, escapémonos, hagámonos cantos Quitame el pantalón, baby Mi manera de hacerlo Y como tú lo mueves, es como se debe Escapémonos, escapémonos Hagámonos cantos Quitame el pantalón, baby Mi manera de hacerlo Y como tú lo mueves, es como se debe Siempre que la atienda Que con detalles la sorprenda Que a ella la complazca en su manera de vivir Y entienda Que es una modelo prestigiosa Está por encima Es otra cosa Es tu cuerpo Que a mí me tienta y me pone sediento No te imaginas, mami, lo que yo siento Cuando te veo de pelda con ese movimiento Eso es lo que me mata Que ella es bella Ama mi nombre Quiere un hombre Que saquen lo de fiera que esconde Que ella es bella Ama mi nombre Quiere un hombre Que saquen lo de fiera que esconde Estaba modelando Con su corte sexy En una me pregunto que sí Yo la estaba observando No me pude resistir Y le tuve que decir Escapémonos, escapémonos Hagámonos cantos Quitame el pantalón, baby Mi manera de hacerlo Y como tú lo mueves, es como se debe Escapémonos, escapémonos Hagámonos cantos Quitame el pantalón, baby Mi manera de hacerlo Y como tú lo mueves, es como se debe Dile, merce Sin verse Pa' que pueda moverse Mercenario In the club, baby Dile, merce Juan Bo, papá, el mafia boy